Al pasar, un rastro de fuego dejó Soy Ayo, dos metros de pura oscuridad Pelo largo y labio, uñas negras y cultural Las mujeres me piropean, mi sombra las envuelve Todos me miran, bailando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Las viejas murmuran, Dios te bendiga Las voces tiran agua bendita Al tocarme se evapora Las jóvenes bocas se mojan Al verme pasar Mi presencia es un hechizo Un tormento sin final Todos me miran, bailando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Mi religión es el satanismo Sacrifico cabras Debo su sangre en ritual Pertáculos invertidos Velas negras iluminan En el conciliábulo Cuatro con demonios sellados Todos me miran, bailando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado En el infierno En el infierno Mi llama crece sin cesar Satanás Susurra No hay víctimas a buscar Entre los mortales Caminos sin ocultar Pantanos del cuero Pachas infernales Que adornar Cuando voy por la calle Mi moto infernal La gente honoritada El rastro de fuego inmortal Mortales restan Un hielo que dan en parálisis Mi presencia es caos Terror en sus almas Sin fin Además de mi moto Un caballo infernal Crines de llamas Ilumina la oscuridad total Mis rituales no cesan En luna llena invoco Espíritus antiguos Tormentos de saco Todos me miran Mirando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Artefactos oscuros Calaveras y grigorios Conjuros en latín Lenguas de rituales prohibidos Cada acto de blasfemia Más cerca del mal Soy la esencia oscura El terror infernal Todos me miran Caminando en la calle Cadenas y chiquetas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Todos me miran Todos me miran El caos personificado Todos me miran El terror El infernal En la calle Todos me miran Y se horroriza Al ver mi presencia Camino envuelto en llamas al infierno No con ni modo El caos Personific-